El exastro del fútbol Diego Armando Maradona aseguró estar encantado de acudir a la Universidad de Harvard, donde fue invitado a dar una charla en el marco de un curso llamado El Juego Global, Fútbol, Política y Cultura Popular. El campeón del mundo con Argentina en México 1986 compartió en su perfil de Facebook la invitación de la Universidad estadounidense, fechada el 19 de enero. Además, en una entrevista con TYC Sports Diego Armando Maradona esternó, ojalá que pueda entrar a Harvard, hablar del fútbol que viví y vivo cada día, para que los americanos aprendan un poco más de fútbol ya que están hábidos de escuchar a alguien que se la jugó más de una vez. La prestigiosa universidad emitió un comunicado en el que destaca la visita del exastro del fútbol, su presencia en Harvard constituiría una oportunidad formidable para nuestros estudiantes y para toda la comunidad académica de aprender sobre la vida y las hazañas del mejor jugador de la historia.